Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jezebel de Get in Treatments. Hoy estamos aquí en mi casa y les voy a enseñar unos tips de cómo ver los ingredientes en las comidas. La verdad, mucha gente nomás cuenta calorías, pero no se fija en las cositas que hacen la diferencia para la salud. Por ejemplo, si un producto tiene mucha sal, mucha azúcar, o si los carbohidratos también están muy altos en el producto. Y a veces vemos en la etiqueta nomás las calorías, pero no nos fijamos. Y quiero enseñarles algo que para mí es muy importante. Ahorita, yo soy una creyente que la sal tiene muchos efectos secundarios. O sea, puede causar lo que es alta presión, hipertensión, en lo que es la salud. Y ahora, como yo trabajo en Get in Treatments y también trabajamos en lo que es la belleza, causa también muchas cosas en lo que es la belleza. O sea, se puede hinchar los ojos, causa patillez, nos hinchamos en el cuerpo, celulitis. O sea, hay muchos efectos en todos los rangos entre salud y belleza. Pero déjenme les enseñar un ejemplo de, por ejemplo, de dos diferentes ingredientes que uno piensa. ¿Tampoco esto tiene la misma sal que esto? Vamos a empezar con una pasta, ¿ok? La pasta, por ejemplo, por cada porción, aquí dice que una pasta tiene 480 miligramos, por lo que es un cuarto de este frasco. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, un pedacito de jamón. Un pedazo tiene 300 miligramos de sal. 300 miligramos de sal. Yo sé que cuando me haga un sándwich le pongo dos o tres pedacitos. Ya estamos a 900 miligramos de sal. Ahora, si se están preguntando, bueno, pues, ¿cuántos miligramos debemos de comer al día? Normalmente se recomienda en Estados Unidos en una etiqueta, dice que usted puede comer hasta 1,600 miligramos. Yo como nutróloga y en mi clínica recomiendo a mis clientes y a mis pacientes que consuman menos de 800 para evitar lo que son hipertensión, alta presión en el futuro. Y más que nada, para que no se hinchen cuando estén viendo nuestra clínica para tratamientos de belleza. Ahora, ¿en qué les dije? Ahorita, este, un pedacito 300, ¿a quién no le gusta una salchicha? Una salchicha tiene 480 miligramos de sal. Ahora, vamos a hablar de carbohidratos. Un pedazo de pan tiene 19 gramos de carbohidratos y tiene 100 calorías. Ahora, una tortillita tiene 27 gramos de carbohidratos. O sea, una tortilla es lo doble en lo que son carbohidratos que un pedazo de pan de trigo. Tiene 70 calorías más que un pedazo de panecito. Y en la sal tiene lo doble en la sal la tortilla. Vamos a hablar de la diferencia en los diferentes cereales, ¿ok? Aquí les voy a enseñar, por ejemplo, el cereal A. Un vasito son 170 calorías. El otro, por ejemplo, son 140. Entonces, cuando usted está buscando un cereal, ¿en qué se va a fijar? Fíjese en el azúcar y las vitaminas adicionales que vienen en ese cereal. Porque todos los cereales tienen carbohidratos. No hay ningún cereal que sea cero carbohidratos. Entonces, menos enlatada, menos comida de caja o artificial y empezar a comer un poquito más de comidas que son mejor para salud. Cualquier pregunta que tengan, de nuevo, en getentreatments.com. Mi nombre es Gesebel, soy nutróloga. Que pasen un excelente día. Muchas gracias.